¡Viva Raja Cruz! Teníamos muchas ganas de celebrar nuestro festival más emblemático, gratis y a la sombra, como siempre. Empieza hoy viernes, se extenderá todo el fin de semana y una maravilla. El verano ha empezado maravillosamente con los guindos, nuestro Corpus Christi y ahora nuestro festival emblemático. Inicia con fuerza, como tiene que ser. Estamos ya en el número 100, en el número 100 de los festivales de España. Y lo de gratis y a la sombra es un reclamo maravilloso, se hace en familia, es un certamen musical, donde hay grupos de Portugal, de España, donde se concursan multitud de maquetas y se entregan los premios mañana, sábado, aquí por la noche. Los primeros años se circunscribió solo a España, pero a partir del éxito que tuvimos, el rock no ha muerto, sin duda. El rock está ahí vivo, ahí lo tienes de fondo. Y tiene muchos adeptos. Se está enganchando mucha gente joven, que parecía que el rock no iba a tener ese tirón, pero la verdad es que hay multitud de grupos que se dedican a esto y hay multitud de grupos que concursan. La asociación Extremadura Sound, que es la asociación que organiza junto con el ayuntamiento este gran evento, están prácticamente todo el año en la organización. Están escuchando maquetas, ya se ha hablado hasta de más de 400 maquetas. La fiesta se estaba esperando con una ilusión tremenda, y los grupos igual. Feliz de poder estar otra vez con los amigos, de estar otra vez con las familias, con los vecinos y con toda esa gente que este año ha copado el pueblo. Aquí pasándolo bien con mis amigos y viendo el ambiente que hay. Yo tenía muchas ganas, la verdad, de que empezara este festival, porque es verdad que trae mucha gente, hay muchos grupos, que realmente yo no los conozco, pero es un ambiente que te llena. Hay mucha gente de todo tipo, de cualquier personalidad, con diferentes músicas, aunque no te guste la música y tal, pero es un ambiente que la verdad es que te llena muchísimo. Hay abuelos, niños chicos, familia, amigos... Es que es un festival para todas las edades, la verdad. Toda la gente de Extremadura debería venir a este festival, porque aquí hay un ambientazo, como podéis ver, y esto es una pasada auténtica. Gratis y a la sombra, un fin de semana aquí, ¿qué más vas a pedir? Solo te tienes que pagar alojamiento, y si te llevas bien con alguien, gratis. Y es un sitio, aparte del entorno, que es precioso, se fomenta la cultura, que los tiempos que corren hacen mucha falta, y no sé, solo el clima, el ambiente que hay de buen rollo. Tenemos aquí a los pequeñinos que... Aquí tenés el hijo, mira. ¿Qué? Ahí, ahí. Elías, mira. Toca la batería. Esto son los futuros del Subaru. Toca la batería aquí, Elías. Un festival que se hace, que lleva muchos años en San Vicente de Alcántara, que tiene que venir la gente porque es al aire libre, en el centro del pueblo, hay que disfrutar, que llevamos dos años sin disfrutarlo, y nada, es una maravilla. Aquí estamos con la gente del pueblo, con la gente que viene de fuera, que cada vez son más, y nada, a disfrutar, que es lo que toca. Como san vicenteño, quiero que vengan toda la gente de la comarca, de los baldíos, a nuestro Subaru, que es gratis y a la sombra. Que bailen, que bailen lo que quieran, y que se lo pasen bien. Yo soy portugués, pero vengo de la conocera. Buena música, buena música. Me gusta el rock. Está muy guapo, está muy guapo. Pero hoy he venido porque es mi aniversario, entonces aproveché. Este es mi primer Subaru Rock, y la verdad, pues soy guitarrista, y pues esto me anima bastante, a lo que viene siendo empezar en la guitarra y tal. A mí el Subaru Rock me encanta porque para nosotros, los fanáticos del rock y el metal, es como una pasada y hay que disfrutarlo. A mí también me gusta mucho, porque claro, esto para mí es una inspiración, porque siempre me gusta música así. Y claro, esto ya, siempre me merece muchísimo asistir a estos eventos. Que eres como un huracán. Eres como un huracán. Eres como un huracán. ¡Ah!